Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué voy a los sitios solos? Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿y por qué no? El problema es que hay mucha gente que le da vergüenza. Eso es un error gigante. Por ir a tu rollo no significa que estés solo. Yo tengo mis amigos, tengo mis cosas, tengo mi familia. Lo que pasa es, como me gusta ir muchas veces a mi ritmo, voy a mi rollo. Y gracias a eso también, he conocido a gente espectacular. Que a lo mejor con esa gente pasa una tarde, una charla. Eso es lo que te llevas. O a lo mejor, cuando seas una persona para toda la vida. Resumen, haz lo que te dé la gana. Mira por ti, y los demás, son los demás. Ya verás por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!